Esta ha sido una semana inolvidable y para enmarcar para los nuestros en la jornada que señala ya la frontera cara al sprint final del año 2018 y que va a desembocar en la celebración de los diferentes torneos navideños, como ya el clásico que organiza la entidad del Taraguilla. Va a ser del 28 al 30 de diciembre, recuerden, y que se va a celebrar en el municipal Hermanos García Mota y que va a contar una vez más, ya son 11 ediciones, con la presencia de clubes de renombre como el Betis, Cádiz, Sevilla o Málaga y Liza para las categorías desde Prebenjamín a Levín. También hay que hablar de algunos de los chicos que aglutinan las diferentes canteras del fútbol andaluz, en el caso de Palma, de uno de los jugadores más destacados en Sevilla y que ha jugado uno de los campeonatos más importantes prenavideños. Desde la entidad deportiva que preside Javier Chacón informan de que están entusiasmados con la organización del evento, que además de los clubes ya citados, vuelve a contar con una nutrida representación de equipos y entidades de la provincia de Cádiz, comarca del campo de Gibraltar, Málaga y Ceuta. Por tanto, el maravilloso mundo del fútbol de base vuelve otro año y van 11 a levantar el telón del singular torneo navideño destinado a los más jóvenes. Por otro lado, esta semana se ha caracterizado por la convocatoria de varios chicos enroqueños que nutren las canteras más importantes del fútbol de formación en Andalucía. Por un lado, Lucas Palma, sanroqueño. Las filas del Sevilla Fútbol Club Alevín ha sido protagonista de la nueva edición, la novena entrega de Media Golf Cup, disputada del 14 al 16 de diciembre en el nuevo Estadio Municipal de Cornellá, en Barcelona, y que se podrá disfrutar en diferido por el Canal Deportivo en Abierto Gol los días 24, 25 y 26 de diciembre. El certamen de fútbol total ha aglutinado equipos como el FC Barcelona, Paris Saint-Germain, Ajax, Real Madrid, el Valencia y el Borussia Dortmund, entre otros. Sin lugar a dudas, Lucas estará más que contento con haber vivido esta experiencia, pero también Dani, exjugador alevín del club deportivo guadiaro que se ha proclamado campeón de la Copa Almorvilleta 2018 con el Sevilla, torneo disputado en Bilbao, en el que los hispalenses vencían en semifinales al FC Barcelona y en la final al todopoderoso Milan. La primera andaluza infantil, donde está el Sanroque en este nuevo capítulo de Liga, ha logrado un sensacional empate a uno a domicilio, esta vez ante la escuadra nuvense de la cultural Nuevo Molino. No hay que olvidarse del Benjamín C. del Taraguilla, que con Iván Chacón y Borja se han proclamado vencedores del torneo Benjamín Hermanos Valdivia, disputado en la línea el pasado domingo día 9. Por su parte, la escuadra del Cádiz Alevín ganó con holgura al líder la agrupación deportiva Taraguilla por 6 a 1 en el partido de la jornada 13 del grupo provincial de segunda andaluza Alevín, jugado el pasado viernes en el complejo deportivo El Cano. Con este resultado, el Cádiz Alevín es segundo con 31 puntos a 2 de distancia del Taraguilla, que continúa liderando la tabla.